Doctora Celeste Florentín, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer tenerles por aquí. Sí, no, Celeste, qué fea manera de conocerte, doctora, pero estamos destrozados con las imágenes que vimos de este perrito. ¿Hembro o macho? Es un machito, un adulto joven. ¿Qué quiere decir adulto joven? Y menor de tres años. ¿Y cuánto hacía que esta gente los temía? Esos datos desconocemos. En un principio ellos negaron ser propietarios, pero la persona que filmó la última agresión es una persona menor de edad emparentada con la mujer del video. Claro, yo también hasta tengo miedo por esta chiquitita, esta persona de la familia que hizo la denuncia, porque no sé qué consecuencias puede tener, doctora. Y como usted dice, esta última agresión, este animalito está viniendo, siendo agredido hace rato. Yo a juzgar por, no solamente por los golpes que él recibió, que eran evidentes en la noche en que le recibimos, sino a juzgar por toda su estructura, toda su estructura anatómica, la delgadez del cuerpo, las condiciones en que llegó, la piel, la anemia. Estimo que es un maltrato de mucho tiempo. Doctora, en este caso, ¿cómo se solventa cuando se encuentra un perro rescatado en estas condiciones? ¿Cómo están haciendo? Porque realmente tiene un edema en el cráneo, en los ojos. Está el tema de la garrapata, también tiene lesiones en la nariz. ¿Están recibiendo ayuda en este caso de las organizaciones? ¿Cómo se solventan, doctora? En este caso en particular, la organización a cargo es Olfateando Huellas. Olfateando Huellas es la asociación a la cual creo que esta menor de edad, acompañada de sus padres, pidieron ayuda ese sábado a la noche. Y fueron ellos desde que se inició esta travesía los que están solventando los gastos del animal. Él se llama Coquito. Para aclarar nomás entonces, ¿la nena no es que denuncia a sus padres entonces? No. Esta niña, según tengo entendido, creo que es una menor de edad, no sé si es un perro varón, que llegaba a la casa en el momento producto justamente de escuchar los gritos del animal. Y en ese teléfono tomó esa imagen y luego fue junto a sus padres, que creo que es el hermano de la señora, a pedir ayuda para denunciar. Doctora, teniendo en cuenta todo lo que le pasó al perrito, ¿se va a recuperar? ¿Va a quedar ciego? Porque estábamos hablando de que tenía los ojos inflamados y todo eso. ¿Podría llegar a tener alguna secuela? Esa primera noche él pasaba por episodios de conciencia e inconsciencia producto del edema cerebral. Y creo que le pasé imágenes de cómo es la afectación de los ojos. En cuanto a eso, considerando que eso ocurrió el sábado, él está mejor, ya está consciente de manera permanente la inflamación, el edema disminuyó. Ahora, sí a peligro de su vida por las patologías que ya se le diagnosticaron, que también son producto del maltrato, ¿verdad? Que son erlichia, anaplasmosis y leimana. ¡Qué barro! Ahora, me pregunto, ya que usted tiene experiencia, ¿estos golpes en la cabeza le pueden cambiar también su personalidad? Si es que se salva este pobre animalito, Coquito. En nuestra experiencia, el animal callejero, el perro en general, es un animal muy noble, soporta bastante el pobrecito. Lo que queda es con traumas. No es el golpe en sí el que genera un cambio de comportamiento, sino el trauma del episodio por el cual pasó. En este caso, este perro, desde que llegó, es muy, muy bueno, muy agradecido, con el cariño, con el afecto. Es increíble, ¿no? Hay para nosotros una excusa a lo que pasó. Doctora, escuché bien. ¿Está con lesmanía, si es el perrito? También, sí. Y en este caso, porque tengo entendido que tiene que tomar una pastilla de por vida o algo así, ¿es? Sí, sí. Se le hacen inyecciones como para bajar la carga parasitaria y después ya continúa con la pastilla. ¿Con qué lo golpeaba esta bestia? Con la pastilla de por vida. ¿Perdón? ¿Con qué lo golpeaba? ¿Qué era lo que tenía en la mano? Como yo entendí en el video, parecía uno de esas tablas de cortar carne bien anchas. Por favor. ¿Y qué más sabe a partir de recibir a esta mascota, Coquito, el sábado? ¿Qué sabe de la familia de esta gente que lo tenía? Y tengo entendido que, olfateando huellas, que está a cargo de la señorita Diana Camaraza, ella realizó la denuncia en la comisaría 17 de la Mare y también en la fiscalía de la zona. Sí. Vamos a llamar a Diana a ver cómo avanzó esto en tres días. Vamos a llamarla. ¿Y la gente de defensa animal no está involucrada, doctora? Desconozco en este momento si ya están en conocimiento del hecho. Supongo que sí, porque tuvo mucha discusión en las redes sociales y también en la prensa, gracias a Dios. Supongo que de oficio tienen que tomar carta en el asunto. ¿Se puede determinar de qué raza es Coquito o no? ¿O es una mezcla? Es mestizo, es mestizo. Si querés me voy hasta allá y te muestro cómo está ahorita. Sí, por favor, por favor. Y ahora, él es un perro mestizo, se van a dar cuenta de las lesiones de la piel que tiene. Acá está, digamos. Qué amorosa esta, doctora. Qué amable. Y un sábado a la noche. Sí. A las 10 de la noche, creo que, si no me equivoco. A las 10 de la hora. Acá está. Hola, Coquito, mi amor. Pobrecito. Más bañadito. Abre los ojos. Ahí ya te dan cuenta las lesiones de la piel. Son crónicas. Son lesiones crónicas en muchas casas. Es un maltrato de vieja gata. La paz que debe tener en ese lugar donde vos estás, doctora, la tranquilidad de no ser agredido, ¿verdad? Sí, vos sabés que la primera noche, bueno, pasaba por periodos de episodio de conciencia e inconsciencia. Pero ya al día siguiente, cuando estaba más despierto, lo único que hacía era dormir. Es como que estaba muy cansado. Ya come, doctora. Ya está comiendo. Se alimenta poco, muy poco. No, si las garrapatas lo consumen. Tiene de todo. Esa otra enfermedad que no me sale a mí. Erlichia. Erlichia. Esa es una enfermedad. Erlichia y babensiosis. Es como la misma. Eso es terrible. Todo es transmitida por garrapatas. Todo por la garrapata, claro. Bueno, este es un largo tratamiento. Porque aquí una persona decía que lo quería adoptar, pero acá hay un tratamiento muy largo por delante todavía. No, yo diría que hasta meses de tratamiento para que él quede en buenas condiciones para ser adoptado. Sí. Y además, la gente a lo mejor piensa si lo traigo a casa, me va a contagiar o va a contagiar a mi mascota. ¿Qué se le puede decir de eso? No, las enfermedades transmitidas por garrapatas todas son tratables y curables. La ley mania es tratable una vez que el animal tenga carga parasitaria baja, ya no transmite. Lo importante es acá dar un diagnóstico oportuno, un tratamiento, y que ese tratamiento permita una calidad de vida para que el perro pueda tener cariño familiar sin que haya preocupación de parte de las personas. Es importante crear conciencia en ese aspecto. No, por supuesto, y como aquí hablábamos todos, si vas a maltratar no tengas animales. ¿Para qué meter a tu casa a un animal y tenerlo de este modo? Y lo mejor sería no tener en realidad. Yo creo que ese es un acto de amor también, renunciar si no tenés la capacidad. No, doctora Celeste, agradecemos el contacto, el cariño con el cual habla, me imagino, que debe ser así con todos sus pacientitos. Y bueno, decirle a la gente que esto no tiene perdón, lo que le sucedió a Coquito realmente. No, ojalá no tengamos más episodios como este, pero lastimosamente en la veterinaria recibimos bastante. Bueno, cuando hables con Diana Camaraza, decirle que nos atienda, por favor, doctora. Dale, le voy a llamar para decirle que les atienda, porque ella habla detrás de buscar recursos para estar animada justamente. Sí, así mismo es. Muchas gracias, doctora Celeste Florentín, por el contacto. Un beso desde aquí a Coquito. Mucho amor y muchos mimos. Buenas tardes. Hola, Pelusa, ¿cómo estás? Ay, Diana, me estaba plagueando porque no podía hablar contigo. No, perdóname, vos sabés que te juro que estaba hablando con la señora a alguna hora, pero tenía el teléfono. Ay, Diana, parece que sale entrecortada la llamada. Recibiste esta denuncia, Diana, de una personita que no pudo ver esta agresión y te llamó a pedir socorro. Sí, fue una menor de edad, ¿verdad?, la que filmó el hecho, ¿verdad?, que en realidad fue su tía la que le estaba maltratando a su perrito, ¿verdad? Entonces, ya me pidió socorro. Cuando vi el video me quité muchísimo, quité, lloré, zapateé una vez más y, bueno, le recatamos al perrito y ahora está en la veterinaria. La veterinaria ya está ante el Ministerio Público, mañana tengo que ver quién, en manos de quién, y yo voy a seguir, voy a continuar hasta conseguir que se le impute a estas personas, porque no es justo que se le maltrate tanto así, con tanta hazaña a un pobre animal que no puede ni siquiera defenderse. Diana, ¿qué más sabés de esta gente que tenía, este animalito? ¿Qué más sabés? La señora del que se le ve en el video es la dueña, era la dueña del perrito. Que ella miraba mientras al otro le pegaba, pone el video. Ella le atacaba mientras este señor, que es su vecino, le masacraba a golpes a ese pobre animal, sola y exclusivamente porque entró en su casa y se subió a su cama. Entonces, este vecino, ni siquiera era el dueño, vino para pegarle y para matarlo, porque yo creo que lo querían matar. Ni siquiera era el dueño, ni siquiera era el dueño. No, estos lo querían matar, Diana. Y claro, con esa intención le pegaron, no sé qué, era una piedra, una madera, no sé qué. Una tabla. Parece una tabla de picar carne, verdura, me dicen. Sí, pero no está perfectamente que era pesada el objeto, era pesada el objeto con el cual, aparte, cómo llegó el cero a la veterinaria, con las lesiones, con la nariz sangrando, sangrando, cabeza, hematomas, por todo el cuerpo. De la manera en que vivía, luego el perro y carácter era maltrato. Diana, ¿sabes qué me da miedo? Yo decía aquí desde que comenzó el programa, hasta con esta menor que hizo la denuncia me da miedo, porque si me decís que es la tía. Sí, es la tía. Ay, Diana. Bueno, yo me imagino que nunca más van a pisar esa casa después de este evento. No, vale. Y yo creo que no, también ojalá, porque si hacen eso por animal, imagínate una criatura que tampoco puede sentarse. Diana, ¿podés venir la otra semana acá a contarnos más y hablar de todo, hablar de la ley de protección, si se cumple o no, de todas las denuncias que tenés, ¿me prometés? Ay, sí, sí, pelu, encantadísima compartir contigo. Hablamos la próxima semana y vemos la recuperación de Coquito. Ojalá se recupere también.